El Instituto de Capacitación y Productividad presentó a las nueve empresas nominadas al galardón a la productividad y competitividad Ricardo Castillo Sinibaldi. El premio único en su tipo se le otorga a la empresa guatemalteca que con esfuerzo han innovado en la calidad de los productos, así como de sus procesos de productividad, competitividad, capacitación y crecimiento. Bueno, estamos en este momento para poder otorgar en su catorceava edición el galardón a la productividad y competitividad Ricardo Castillo Sinibaldi. Hay nueve empresas de las cuales están dentro de las diferentes áreas de la productividad, estamos hablando de telefonía, del sector agroindustrial, del sector de comercio y demás y de estas nueve empresas que están participando, hay un comité el cual va a definir cuál es la galardonada para poder recibir esta premiación en este mes de diciembre. Agropecuaria Asunción, Arrozgua, Calidad Inmobiliaria Sociedad Anónima, Consulta, Corporación Amarillo, Finca Ledén, Guibor Sociedad Anónima y The New Deming Project, son las empresas selectas para el galardón que será entregado el próximo 6 de diciembre en las instalaciones del Intecab. Gracias. Gracias.